Desde el 16 de julio se reduce una hora más de la jornada laboral en Colombia. La Ley 2101 de 2021 bajó la jornada laboral semanal de manera gradual, sin afectar el sueldo ni los derechos de los trabajadores, pasando la jornada laboral de 48 a 42 horas a la semana. Esta ley ofrece dos formas de implementar la nueva jornada máxima. La primera es aplicarla de manera automática desde la entrada en vigor de la ley, que arrancó hace un año. Y la segunda es ejecutarla de manera gradual, año tras año. Así las cosas, desde el pasado 16 de julio de 2023, una hora desde el próximo 16 de julio del año 2024 será de 46 horas. Luego, el 16 de julio del 25, pasará a 44 horas. Y finalmente, desde el 16 de julio de 2026, será de 42 horas semanales máximas. Como este martes 16 de julio se reducirá otra hora más la jornada laboral, han surgido dudas como si el sueldo de los trabajadores también se reducirá. Por eso, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aclaró que la reducción de la jornada no perjudica a los empleadores que quieran acogerse anticipadamente y no implica disminución salarial. La disminución de la jornada máxima laboral implica el aumento del valor de la hora diaria, toda vez que, por menos tiempo laborado, el trabajador continúa devengando la misma remuneración. Cabe recordar que la Ley 2101 de 2021 aplica a trabajadores del sector privado con contratos laborales en empresas privadas, no para servidores públicos, salvo quienes trabajen en empresas del Estado regidas por el Código de Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!